Vamos Colombia Vamos Colombia Vamos, vamos a bailar que en la plaza está el fandango Hay negrita, una negrita que solita está bailando La cumbia muy caliente, yo la seguiré bailando Las espermas van llorando, el brazo me va pringando Todo el mundo va gritando, qué bueno que está el fandango Qué bueno que está el fandango, todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar que en la plaza está el fandango Hay negrita, una negrita que solita está bailando Vamos, vamos a bailar que en la plaza está bailando ¡Gracias! ¡Gracias!